Buenas señores, ¿qué tal? Les saludo a PST. La compra de mi iPod Touch 7 el pasado abril de 2022, a poco que se continuara, no fue únicamente con fines de coleccionismo, sabiendo la punta que este sería oficialmente el último iPod de la historia. Si no además, parte de mi corazón de niño, como fan de Apple, deseaba realmente usar este iPod Touch en mi día a día para una serie de actividades con apps que me permitiesen sacarle provecho dentro de lo que fue diseñado para usarse como un iPod, cosa que he logrado satisfactoriamente haciendo que este pequeño pueda encajar a la perfección en mi cotianidad con aplicaciones ligadas al entretenimiento e información, reemplazando mi iPhone en estos apartados cuando estoy en casa slash dentro de mi residencial. De tal manera, me gustaría presentarles qué usos le doy a mi iPod Touch en 2023, las apps de mayor uso cuando estoy con este device. Pero antes de pasar al contenido, en primer lugar comentaré acerca de los wallpapers que tengo. En el lock screen está el planeta tierra original de Apple, tanto del iPhone de primera generación como el iPod Touch de primera generación, ligeramente remasterizado para que su color se vea más vivo. Siendo un iPod Touch con los bordes negros más el tamaño de pantalla que tiene, le queda genial. Mientras en el home screen tengo uno de iOS 7, uno de mis favoritos, la aurora verde. También ligeramente remasterizada con su color. Ahora sí, pasemos a las apps. La app de música. A menos que me encuentre fuera de mi residencial en donde solo lleve el iPhone en el bolsillo, en donde escucho música desde que llego aquí es el iPod Touch. Tengo las mismas características de disfrute del app de música como en el resto de los iDevices. Si compro una canción mediante el iTunes Store, aparece de igual manera para el resto. Y además, la calidad de volumen, funciones conectado vía AirPods, es exactamente la misma. El iPod Touch con el app de música me puede acompañar reproduciendo en el desayuno, caminando, actividades domésticas, actividades de movilidad, entre otros. La app de podcast. Escucho dos podcasts enfocados a Apple. Uno es el youtuber Cristo Vega, La Vuelta a la Manzana, y el otro a Pelianos. Ambos programas españoles, agradables de escuchar y con buenas informaciones, opiniones respectivamente. Con el iPod Touch, habiendo disponibilidad de un nuevo podcast de cualquiera de los dos, puedo sintonizarlos un poco después de levantarme o antes de dormir. Notas de voz. Indispensable para poder grabar mi voz en micrófono y luego importarlo al iPad para la edición, recepcionando la grabación en la calidad esperada que posteriormente recibiría una mejora en Lumofusión para aumentar el volumen. Adidas Running. Desde que me volví usuario fijo de Adidas, desde inicios de 2022 y tengo mi equipamiento, tanto Originals como Running, migré a la app de Adidas Running, anteriormente llamada RunStandStick, el cual usaba para correr 30 minutos aproximadamente entre 2.50 a 3 kilómetros de lunes a viernes con el iPod Touch en mano. No obstante, a raíz de un accidente que tuve en septiembre de ese año, en donde un labrador callejero sin motivo alguno me mordió una pierna causándome un desgarro de ligamiento cruzado más una neuropatía periférica al recuperarme un mes y medio después, debido a que todavía no estaba en condiciones y 7 meses después del suceso no lo estoy a pesar de algunas molestias mínimas en un pie. De momento, hasta que se dé la eventual oportunidad de retornar a correr, la app la tengo configurada para caminata tras mi recuperación, la cual de todas maneras puedo llegar a cumplir los 2.5 a 3 kilómetros entre 30 a 40 minutos aproximadamente junto al iPod Touch. Recibiendo informaciones adicionales de la ruta, tiempo, calorías como las zapatillas que utilizo para la actividad y demás. Mientras en el apartado de juegos para la distracción ocasional tengo tres aplicaciones, iBear, What is My Water de 2011 y Angry Birds 2. El primero, iBear, del cual ya le hice un video por separado, es para simular el beber una bebida a selección como puede ser una cerveza, gaseosa, café, agua, chocolate, leche, entre otros. Como abstemio que soy, solo tomo agua y café y ocasionalmente una gaseosa. What is My Water 2 es un jueguito bastante divertido el cual consiste en llevarle principalmente agua al cocodrilo Swampy recolectando los tres patitos de cada misión. Aunque también tenemos otras misiones con el resto de los personajes como puede ser llevarle vapor a Ali o líquido tóxico al antagonista del juego Cranky. Digamos que viene desde el juego con mayor compromiso que tengo en mis momentos libres. Y Angry Birds 2 no necesita presentación, lo juego desde 2017 y allí voy pasándolo de vez en cuando. No ha cambiado mucho desde entonces pero sigue siendo entretenido. Para ir finalizando, apps como Gmail, YouTube o YouTube Studio están aquí más que todo para fines de notificación de mi trabajo de YouTuber, ante cualquier eventualidad mientras estoy usando el iPod en un juego o escuchando música y no tengo el iPhone en el bolsillo o cerca. Dándoles por supuesto allí una utilidad importante, aparte que también puedo hacer pequeñas ediciones o modificaciones de darse el caso. Entonces señores, este sería el uso concreto, bien medido de paso al cual le doy a mi iPod Touch 7 con sus aplicaciones, aprovechando sus todavía actualizaciones complementarias que tiene dentro de iOS 15. Voy a hacerle su review más adelante en donde ya pasaré a detallar más el aspecto vivencial de todavía usar un iPod como este en la cotidianidad hoy en día, así como algunos extras más antes de su jubilación. ¿Alguna opinión? ¿Algún comentario? Déjamelo aquí debajo en la cajita de los comentarios. Suscríbase a PST Channel, deje su bonita arriba para calificar este video, active la campanita de notificaciones y si desea dejarme alguna propina, tiene el botón de gracias en la parte de abajo de este video. Eso ha sido todo por hoy, les he hablado PST, nos vemos en la próxima. Muy buen día, buena noche.